Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir cuidándolo. Vamos a ponerlo en el lugar que corresponde.